hola amigos cómo están hoy no voy a aparecer en el vídeo porque la verdad me da flojera pero les voy a poner por ahí algunas imágenes ayer castillo lanzó entre bombos y platillos su disque segunda reforma agraria por lo que ha anunciado hay que esperar a que dé más detalles pero por lo que ha anunciado la verdad es que son propuestas que ya están contempladas o que ya se han implementado antes teniendo como resultado el fracaso a costa de gastar el dinero de los peruanos por supuesto ni más allá de las tonterías que el presidente habló lo siento si no soy tan delicada para referirme a lo que el señor castillo comentó pero molesta que en su afán populista diga que como ustedes ya deben saber él iba junto a su padre a dejar parte de su cosecha el terrateniente yo vi a mi padre a fabián y a mis hermanos a mercedes desde niño que nos llevaba a la chacra y a mi padre que me enseñaba a agarrar la rampa el arado el yugo el zapatico y vi a mi padre como parte de ese cultivo como parte de ese esfuerzo no llegaba toda la olla no llegaba todo a su bolsillo el sudor de él y de nosotros parte de eso sirvía para apagar al hacendado de la chaca y de la casa donde vivíamos cuando el señor del sombrero nació en el 69 año en el que se produjo la reforma agraria y por supuesto unos años más tarde ya no habían terratenientes entonces el señor es un mentiroso y la gente lo aplaude pues porque malditos hacendados no y es más si hablamos de la época actual de que hacendados hablamos hermanos en serio de que hacendados por eso es que terminamos votando por gente como castillo o vellido bien decidieron lanzar esta propuesta ayer 3 de octubre porque un día como ayer pero de 1968 se produjo el golpe de estado de juan velasco alvarado este señor al que la gente de izquierda admira tanto debido a que implementó su famosa reforma agraria brutal y sin planificación no fue la primera claro o sea no fue la primera reforma agraria con velaúnde hubo una primera que estaba más enfocada a cusco si no me equivoco pero fue considerada decepcionante o un poco tibia se podría decir entre muchas comillas que durante el gobierno de velasco se terminó con un problema que venía de años atrás debido no sólo a la concentración de la tenencia de tierras en pocas manos sino también a que muchas veces los campesinos trabajaban en condiciones de explotación por si acaso he dicho muchas veces no siempre así que se aplicó esta reforma que consistió en expropiaciones forzadas por las que muchas familias aún esperan el pago de los bonos de dicha reforma claro que como suele pasar en el país las cosas se hicieron sin planificarse sin pensar a futuro les entregaron las tierras a los campesinos sin tener en cuenta que para empezar todo el know-how se iba con los dueños de las tierras que se iba a necesitar capital tecnología mejoramiento de semillas de infraestructura de riego etcétera además que se incorporó el modelo del cooperativismo que no es malo en sí pero en nuestro caso el problema fue que quienes tomaron la conducción de ese proceso se convirtieron en los nuevos dueños de las haciendas y terminaron explotando a los campesinos y puede haber existido buena intención por parte de velasco yo no sé pero intentar hacerle una especie de homenaje con el pretexto del lanzamiento de esta disque segunda reforma agraria es como que un poquito demasiado porque lo que el expresidente hizo fue destruir no sólo la democracia sino también la economía del país esto no porque lo diga yo vamos a hablar con datos los cuadros a continuación los que les voy a enseñar por si acaso los saqué del hilo publicado por arroba yanluca al 27 y hacen referencia al gobierno militar antes de empezar por si acaso yanluca utilizó como fuente a ip entonces vayamos con los datos económicos el gobierno militar generó altos y sostenidos déficit fiscales empezó con las famosas empresas estatales las cuales nos dejaron data que nos permite saber que no funcionan pues nos dejaron pérdidas acumuladas en 2 mil 500 millones de dólares por otro lado la deuda pública pasó del 15 por ciento del pbi al 48 por ciento la expropiación de la propiedad agraria creó informalidad y abandono en el que hasta ese momento era el principal sector económico y mayor contribuyente el país migró de exportar a ser dependiente de alimentos como saben las consecuencias de esta reforma se vieron en los 80 cuando pasamos a ser deficitarios en la producción de alimentos se impidieron las importaciones a través de aranceles altísimos lo que terminó perjudicando al consumidor los salarios reales se desplomaron no se cayeron se desplomaron aumento el desempleo y su empleo que tanto esto sea beneficioso para el pueblo no lo sé habría que preguntarle al señor castillo o a todos aquellos que admiran a velasco alvarado entonces el golpe de velasco nos dejó una inflación del 6 al 44 por ciento nuestra deuda pública se incrementó del 15 por ciento al 48 por ciento del pbi el gobierno militar nos dejó pérdidas acumuladas de 2.500 millones de dólares y la burocracia por supuesto aumentó enormemente estos fueron los resultados en materia económica que tantas buenas intenciones pudo haber tenido esa gestión no lo sé pero la forma en la que se buscó darle solución a un problema que venía desde años atrás no fue la adecuada se hizo un cambio tan importante y significativo para nuestro país sin una planificación ni visión adecuada algo que nos generó grandes problemas y hoy los datos así a cierto sector no le guste lo demuestran así que lo siento pero de admirable esa gestión nada más bien deberíamos tomar todo lo que sucedió en aquella época como experiencia de horrores que dañaron al país y que deberían evitar y que deberíamos evitar repetir pero bueno estamos en perusalén esto sería todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente cuídense mucho les mando un beso y por eso yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social